Hola, 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 he tenido que cortar porque si no me demoro mucho. Yo soy de los que hablan mucho, te cuento tu vida, todo, pero me tengo que concentrar más en las cosas que debo decir. Estamos en esto de lo que yo veo, sueño y que he contado a mucha gente. Y una de las cosas que he estado, taca, 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 siguiendo mucho, 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 viendo, sintiendo, es un problema en la iglesia, en la religión, y veo al Papa Francisco, al que también admiro y al que he podido ver también. A Dios gracias, desde que tengo uso de razón he podido ver uso de razón a novedad, uso de razón por lo menos a tres papas. Vamos a ver. Que les digo que tengo... Ay, tengo una sensación muy rara. Confirmo. Si no es el 2021, será el 2022, pero el 2021 cambiamos de Papa. Espero que no sea un atentado, espero que sea su salud. Yo sé que el Papa Francisco, un argentino, sagitariano, hace lo que le sale del mismísimo. Que ha revolucionado mucho con su forma de hablar, de expresarse. Ha rectificado, ha pedido perdón a nombre de muchos sacerdotes que han jodido todo lo que es religión. Yo vengo de un país latino, un país donde creemos en Dios, en vírgenes. Y aunque sea una persona muy directa y muy... Yo al toque te veo y digo, no me caes y no me caes para nada. Y olvídate que te hablaré. Y te estarudo y todo lo que tú quieras. Pero también creo en Dios. Y mucho, y mucho, y mucho. Soy de las primeras personas que hizo las misas. Y dos de ellas en la Catedral de Lima para Cuestiones del SIDA. Y eso es importante en mi carrera como persona. Veo un cambio en el Papa, mira. Mira. Uno entra y el otro se va. Se va con la cabeza baja. Se va bajo un problema de salud, según yo veo. Y problemas que van encima de celebraciones y todo esto. Estaba contando con los dedos porque yo no sé contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21. La suma de estas tres cartas dan 21. 22. 21, 22, hay un cambio de Papa. Yo pienso que es en diciembre de este 2021 un cambio de Papa. Un 3 de diciembre, un 3. Un 3. Un 3. El 3 es el número de la suerte. 3 es el número de la suerte. Yo hago mis trabajos mencionando mucho el número 3 para aquellos que me siguen, ustedes que no me siguen y me están viendo recién, lo sabrán. Por eso, peligra la religión católica en aquellos países donde todavía se cree en la religión católica. En muchos países de Europa hace mucho tiempo se dejó de creer. A ver, a mí me sale un papa latino Que también vendrá con sus problemas Porque el papa Francisco va a ir dejando problemas Se va a ir por cuestiones que no le han gustado al Vaticano De momento el Vaticano no se ha pronunciado por cuestiones de coronavirus De momento el Vaticano no ha ayudado a aquellos países Que debería apoyar en toda esta pandemia Y siendo uno de los organismos que tienen mucho dinero 2021 peligra religión católica Vuelvo a decir campos quemados, agua sobre tierra, inundaciones, volcanes en erupción Este es el año del bien y del mal Para quienes creemos en Los Ángeles También debemos creer que existe un diablo Y es donde el diablo va a pelear, va a pelear, va a pelear Y siempre va a ser en cuestiones de religión Digo que aquí me sale una persona latina Que para mí es mexicano El próximo papa mexicano El próximo papa para mí Con mayor votación de los sacerdotes era el mexicano Pero también el papado está en Italia Y en Asia En Italia y en Asia Anota Anita Porque después dirán que te estoy mintiendo No sé qué título le pondré en la red Porque si no Si no me queman en la hoguera El papa Francisco viene y me quema Viene a Barcelona y me quema Es un año de muchos cambios Yo no tengo nada con las religiones diferentes a la mía Yo soy católico Y aunque no lo creas También soy un diablito Pero va a haber problemas En cuanto Que ya lo he dicho Solo estoy corroborando aquí El Islam Los creen en Mahuma Se les llama musulmanes Lo que pasa es que algunos Creen mucho Mucho Y a veces interpretan mal Interpretan mal Lo que se escribe Ay no A ver Tengo frío Aquellos musulmanes que creen Y dan lecturas diferentes Al Islam Al Islam Vienen preparando Atentados En países de Europa Incluyendo Turquía Italia Francia España Y Turquía Atentados por parte Reconocida del Islam Habrán atentados Este 2021 Por parte de ellos Todo esto Que estoy tirando Las cartas Y las cartas Me están dando la razón Son cosas que Ya lo he comentado Con algunas personas Así que Simplemente Vuelvo a repetir Voy a coger un pedazo Así de abajo Dinero Prosperidad Hombre de cabeza Hombre trayendo dinero No miento No miento No miento No miento No miento No miento Va a ser un año De crecimiento económico Y de empleo Tanto para los pobres Como los ricos Los ricos Dejarán Un poco Y los pobres Aumentarán Un gran poco Crecimiento Económico Viene llegando El dinero Para aquellas Personas Con problemas De dinero Están Hoy por hoy De cabeza Este año 2021 Es el año Del progreso Para aquellos Que me quieren hacer daño Aquí estoy Por si acaso Porque yo siempre Yo siempre Me cuido Habíamos separado Este bloque Vamos a ver Del COVID Amiga y amiga En uno de los videos Anteriores Yo comenté Que para diciembre Aparecían Muchos 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 Muchas vacunas Que para marzo De este año Que el sol Empezaba a salir Una explosión solar Iba a ser La que iba a traer Mucha Muchas cosas positivas En 2021 Lo dije En uno de los De las tiradas de carta Que hago Con mis sueños Y que lo he comentado Con mucha gente Entre el mes De mayo Y agosto Mayo, agosto O septiembre Mayo, agosto O septiembre Mayo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Enero, febrero, marzo, abril Mayo, julio, agosto Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre Yo digo en agosto Pero la carta me dice septiembre Entre junio Entre mayo y agosto Celebraremos Que estamos dejando atrás El COVID-19 Pero También Estamos dejando La segunda pandemia Que es la réplica Del coronavirus La reforzada La estamos dejando Para esa fecha Porque van a descubrirse Un nuevo medicamento Esta vez También en Europa Europa Dos países Están Creando Dos países Están creando Un nuevo medicamento No sé si es No creo que es vacuna Es oral Para arrasar Para arrasar con justicia Todo lo que es Creo que se me bajó la presión O tengo mucho frío El SARS V-O V-O V-O-V-2 Está bien En mayo y agosto Habremos dejado Todos los países Yo también he visto Que para aquellos países De Latinoamérica De pocos recursos Las donaciones De muchos países Harán que Tengan la vacuna La gente Se movilizará Y hará Mucha Mucha Manifestaciones En el mundo Latinoamérica El primero Por diferencia De leyes Pedir cambio De leyes Pedir que Se cumpla Con el Objetivo De De La normalización De la vacuna Para el Coronavirus COVID-19 Porque hay muchos Países que no están Al día de hoy Ni en las miras Comprar Estas vacunas